Faltan sólo cinco segundos a partir de ahora. Debemos encontrar a nuestro hombre. Usted es un agente birmano al servicio de los aliados. No exactamente, coronel. También les he traicionado a ellos para obtener algo que me hará muy poderoso. Si cayese en manos enemigas, podría ser utilizada para coaccionarles y volverles contra nosotros. Recuperaremos la Cobra de Oro. ¡Quieto, Yamato! ¡Disparo! La Cobra de Oro es adorada por millones de personas en estas islas y en otros lugares. ¿Por qué razón? La razón no importa, pero los Amog, para recuperarla, serían capaces de cualquier cosa. ¿Es cierto lo que me dijo sobre una misión científica? ¿Por qué no les dices la verdad, tío? Jun tiene una hermana gemela, Abril, que desapareció en la jungla cuando todavía era una niña. Claro, ahora lo comprendo. Aquella chica era igual que usted, idéntica. Si descubrimos la caverna en donde está la Cobra, seremos dueños de un tesoro de incalculable valor. Mira. La Cobra de Oro. Esos salvajes solo luchan por una superstición. Y han muerto demasiados. Y nosotros también estamos en esa lista fascínica. Habéis osado profanar el templo de la Gran Cobra. Los cielos y la tierra os cubrirán de fuego. Muestra tu cólera, señora del fuego. Nadie podrá abandonar el templo de la Gran Cobra. ¡Gracias! Muestra tuña es un riqueza. F Infop Muestra tuña. Testiño.